La estructura de Lewis me dice lo siguiente. Me van a dar el átomo, en este caso el átomo es el oxígeno. Me van a decir su número atómico que es 8. Le hago como siempre la configuración electrónica. Aquí la estoy copiando seguida, pero usted la tiene que copiar abajo. La estoy copiando seguida para que la vea. Gracias. Primero hay que encontrar los electrones de valencia y ya sabe cómo se consigue eso. Hay que calcular o hay que sacar el número atómico. Digo, la configuración electrónica. Hay 2, 4. Son 8. 2P4. Los electrones de valencia son iguales. Aquí está el último nivel. 2 más 4 es 6. Son los electrones de valencia. Bien. Ahora hacemos la regla de Hund, que es esto que está aquí. La de los cuadritos. Bien. Tengo 1S2. 2S2. 2P. Acuérdese que este lleva 3 cuadros. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora, ¿qué hago? Para hacer la estructura de Lewis, tengo que dibujar el átomo. Tengo que dibujar la O con la simbología del elemento que estoy usando. Bien. Bien, en este caso es O. Voy a dibujar la O. Y ella va a llevar unos puntitos que se le conocen como electrones a su alrededor. Bien. Que van a ser los electrones de valencia, que son 6. ¿Cómo yo sé en qué orden van? Este son 2, 4, 6, 8. ¿Verdad? Los electrones de valencia van a ser los dos últimos. De aquí hacia acá. Bien. Son estos dos. Este no lo toma en cuenta. Tomo de aquí para allá porque esos son los últimos niveles. Entonces, me dice que son dos pares. Copio dos puntitos aquí. Este también tiene dos pares, dos puntitos aquí. Uno arriba y uno abajo. Y esa es la estructura de Lewis. Ya ahí cumplí para que sean 6 electrones de valencia que tienen alrededor del átomo. Bien. Eso es lo que se conoce como la estructura de Lewis. Ya le acabas de poner otro. No fue. Hay que hacer un dibujito. No siempre. Hay que hacer todo esto, correcto. No. 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 Gracias. 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 Vamos a ver otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo y después de ver ese ejemplo entonces haces la estructura. Yo le voy a dar los átomos y te van a hacer la estructura. Bien. Vamos a ver otro. Vamos a ver el cloro que está ahí. Tengo el cloro. Voy a calcular el número atómico del cloro. Dice que es 17. Tengo que hacer la configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. 2 más 2 es 4, más 6 es 10, más 2 es 12, más 5 es 17. Ya lo tengo. ¿Cuál es mi último nivel? Este que está aquí. Así que mis electrones de valencia van a ser igual a 2 más 5 es 7. Voy a hacer los cuadritos. Arregla de Hohn. Tengo 1S2. Son 1, 2, 2S2. 1, 2. Bien. Tengo 2P6. Tengo 2P6. 1, 2. Son 3 cuadritos que llevo al P. y tengo 3S2. 3S2. 1, 2. Y tengo 1, 2, 3. 3P5. 3P5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, dibujo el símbolo del cloro y llevo de aquí hacia acá, que es donde están los electrones de valencia. Tomo los puntos. Aquí hay dos puntos. Aquí hay dos puntos. Bien. Aquí hay dos puntos. 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 Y aquí hay un punto. Bien. Ahí están los 7. Aquí hay dos puntos. 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 Bien, voy a borrar. Eso que vea ahí es la estructura de Lewis, ¿bien? Siempre los electrones de valencia le van a marcar cuántos electrones van a ir alrededor. ¿Bien? Bien. Bien. Cuando usted tiene los que son S, así, los cuadritos solo pueden tener dos flechitas hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque la máxima cantidad de electrones que él tiene son dos. Y cada flechita es un electrón, uno o dos. O sea, ya no puede tener más. Entonces, cuando son los P, él tiene uno, dos, tres cuadritos. Y él tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si se da cuenta, yo coloco siempre las flechitas hacia arriba en cada cuadrito primero y después coloco hacia abajo. Él además puede tener seis electrones, o sea, seis flechitas. Dos en cada cuadrito. ¿Cómo las coloco? Hacia arriba siempre voy a colocarlas primero. Coloco. Si aquí tengo tres, las de abajo no van a ir. ¿Por qué no van a ir? Porque yo siempre coloco hacia arriba primero. Uno, dos, tres. ¿Ya? Siempre coloco hacia arriba. Ya cuando yo puse las de arriba, si me falta para colocar los otros electrones, vamos a decir que tengo cuatro, en el primero coloco hacia abajo. Ahí ya tengo cuatro, ¿verdad? Entonces ya lo dejo así. Siempre vas a colocar primero las flechas hacia arriba y luego vas a colocar las que van hacia abajo. Dependiendo de la cantidad de electrones que quieras contar. ¿Ok? ¿Entendió eso? Bien, otra cosa. Si llega a pasar que, lo voy a poner cuántos cuadros tiene cada estructura porque si no. Ajá, P. ¿Qué otro viene? D. D. Ajá, cuando es D. Bien. Y cuando es F, también le voy a poner cuántos cuadritos lleva porque no voy a hacer qué. Después tiene que utilizarlo y no sabe qué cantidad de cuadros llevo. D llega hasta 10. Como D llega hasta 10, él tiene 5 cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Y la F, como lleva 14, lleva 7 cuadros. Bien, y lleva 2 flechas hacia arriba y hacia abajo para hacer las 14. Bien. ¿Sí? 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 Oye, imágenes, inglés, imágenes. ¿Cuántas son? Son dos. Déjame la telapia. Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Voy a aprovechar que me vaya, me vaya a traer y voy a buscar hasta los pantalones. Voy a buscar los pantalones también. ¿Ah? Voy a buscar los pantalones. Bien. Esos son, como le dije, dependiendo de cada, eso se llama niveles electrónicos, S, P, D y F. Es necesario que lo sepan porque si le doy algún electrón, digo, algún elemento que llegue a la F o a la D, usted tiene que aprenderlo. Bien. Bien. Vamos a ver. Voy a borrar aquí para hacerlo en los electrones. ¿Cuánto vale el número atómico? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale la Z? El número atómico, ¿cuánto vale? 18. Correcto. Vale 18. Voy a hacer la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, tengo 2, 4, 10, 12, 18. ¿Verdad? Ya no hago más nada. Mi último nivel son estos que están aquí. Entonces, mis electrones de valencia son iguales a 8 porque tengo 2 más 6, son 8. Voy a hacer el cuadro de Hall. 1, que es 1S2, tiene 1 arriba, 1 abajo. Tengo 1, 2, 3, tengo el 1, el 2S2, 2P6. Ok. 1, 1, 2, 3, ahí está. Bien. Voy a hacer el dibujo, tengo el argón. Sé que son 8, va a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así me daba la estructura del óleo y del argón. Son 8 puntitos, así que llevados en cada lado. Bien. Bien. Copio lo que voy a pasar al potasio, que es la K. Buenas tardes. Bien. Ya. Bien. 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 Ya copiaron, me voy a borrar. Potasio. ¿Cuánto es el número atómico del potasio? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 12 más 6, 18 más 1, 19. ¿Bien? Regla de Hon. 1S. Tengo 1, 2. 2S. 1, 2. 2P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3S. 1, 2, 3. El electrón de valencia va a ser solamente este porque es el último nivel. El electrón de valencia va a ser 1. ¿Bien? Aquí yo pongo entonces K y el puntito se lo pongo donde quiera, pero siempre a los lados. En este caso lo voy a poner aquí. ¿Bien? Cuando tiene un solo electrón de valencia en un punto, usted lo puede colocar aquí o aquí, a los lados siempre. ¿Bien? Palito, pues. Esa es la estructura del EWIS. Será el tema de hoy. ¿Bien? Bien. 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 Voy a gobernar. Voy a poner uno más. A ver, ¿qué elementos le pongo? Voy a ponerle. Uno fácil. No, 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 no. ¿Qué es? No se lo van a decir. ¿Qué es el flúor? Pues, ¿quién me dice el número atómico del flúor? ¿Cuánto vale el número atómico del flúor? Dígame ¿Cuánto vale? ¿Nadie lo tiene? Nueve, creo ¿Nueve? ¿Cree? ¿No están seguras? ¿La tabla periódica? Si es nueve Bien Correcto El número atómico es nueve Voy a hacer la configuración electrónica Uno, S2 Dos, S2 Tengo cuatro Dos, P5 Regla de Hunt Este es mi último nivel de energía Los electrones de valencia van a ser igual a siete Tengo uno, dos Que es el uno, S Uno, dos Que es el dos, S Uno, dos Tres Cuatro Cinco Es dos, P Entonces Esto me van a decir ¿Cuántos puntos va a llevar? Tiene que llevar siete puntos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí está el flúor Bien Bien, pues vamos a dejarlo hasta ahí Esa es la estructura de Lewis Cópienlo Para poder borrar Seis Eller Tres